La firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea está en la cuerda floja. El Parlamento ucraniano volvió a aplazar hoy el estudio de los proyectos de ley para permitir a la encarcelada ex primera ministra Yulia Timoshenko viajar a Alemania para recibir tratamiento médico por una hernia discal. Precisamente esta es la principal condición para el acercamiento de Kiev al espacio europeo. Al igual que en la anterior ocasión los diputados no consiguieron poner a votación el caso de Timoshenko, que cumple siete años de prisión por abuso de poder. El oficialista partido de las regiones está dispuesto a respaldar un proyecto que permita el tratamiento de los condenados en el extranjero, pero solo con la condición de que una vez que ésta concluya regresen al país para proseguir el cumplimiento de su pena. Mientras el partido Batkifchina, liderado desde la cárcel por Timoshenko, adelantó que presentará ante el legislativo su propia variante que incluye la liberación de los condenados al término de su tratamiento. Los diputados anunciaron que abordarán este asunto el próximo 21 de noviembre. Desde Moscú, les informó Vladimir Makershan, Agencia EFE.